Vamos para él. Maestro, usted discute mañana la copa. ¿Qué piensa de la copa? Ya les había dado mi opinión. No me saquen tan gorda. Pero esta es otra cámara para el joven de allá. A ver, ¿quiere que ganemos? Sí, yo les deseo lo mejor. Que les echen ganas y que les vaya muy bien. Gracias. ¡Una porra, niñas! ¡A la mía! 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 ¡Hip hip! ¡Una! ¡Hip hip! ¡Hip hip! ¡Una! ¡Hip hip! ¡Una! ¡Sigue su libro! ¡Vamos a leer! ¡Ay no! ¡Muño! ¡Muño! 111, mexicanos, 111. Pues ya ya, Miguel, esa es la camisa oficial de la porra. No agarres la longa. Le queda un poco apretado, alejado. No me confía. Pero nada más poquito. Aquí estamos viendo a Diana diciendo quién sabe qué. Y tal vez que quiere salir a puertas en el video. Ay, perdón, saluda a la cámara. No, no me grabes. Peti, yo extraño a mi bebé. Ah, ya no andas con él. Ay, sí, llora, llora. Esprímalos para que lloren. Ay, pobrecita. ¿Ya no lo amas? Ya no andamos, Peti. ¿Y por qué no andan? ¿Qué es tan rápido? No, porque no lo voy a amar. ¿Por qué no andan? No, porque no. No, pero no. Ay, lo permeten en la foto. No, es que está tonto. ¡Hora! Ese tonto es muy genial. Es que yo soy club de fans de Lucia Rafa. Pero, el mundo. Soy el mundo. Pero nunca... Lupe, représe en tu mano. ¿Nunca? Nunca lo había querido decir Me daba vergüenza La madre siempre me trata bien más Ay, ya me acordé del mundo Muchas gracias por su tiempo, señoritas Y señora Ya, va a ir de la entrevista ¿Te puedo hacer una cola? A ver, yo quiero entrevistar a sus coches Mira, hola, ¿cómo te va? ¿Qué te pasó? ¿Qué piensan de la copa? Mala ¿Vamos a salir el jueves? ¿El viernes? Sí, vamos a salir el viernes Vamos a salir, después de media hora Se entendí Y me quedaba así salí No, y luego me dice Ay no, hoy No Hoy ¡Ay! ¡Ay! ¿Me van a imitar? ¡Me van a imitar! ¡No! No, no, no Luego me dice ¡Ay! Yo no voy a salir con mi bebé porque se van a ir a la copa ¡Ay! ¡Ustedes también se van a ir a la copa! Yo pienso que la copa es mala porque gracias a la copa yo no estaré con mi novio y mi novio yo lo quiero mucho y quiero que vean... ¡Ay ya! ¿Tú qué piensas, Cristi? Están mandando... ¡Ay! Yo no pienso... ¡Ay! ¡Ya no pienso! ¡Te creemos, Cristi! ¡Te creemos! No, yo les deseo que ganen y le echen muchas ganas ¡Eh! Yo quiero que ganen mucho y que reparten paz y todo el mundo Que ganen mucha suerte y les deseo lo mejor y manden mensajes y sí ¡Ay! ¿Y los contestas? ¡Lupita! ¡Ay! ¡Sí! 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 ¿Tú qué piensas de la copa? Que van a ganar, obvio, porque... o sea, ¡Divina! ¡Divina! ¡Ok! ¡Gracias! ¿Tú qué piensas de la copa? ¡Divina! ¡Divina! ¡Ay! ¡Divina! ¡Bien! ¿Tú me puedes decir tu opinión? ¡Sí! ¡Ya! ¿De qué? ¡Ya! ¡Ya! ¡Se me fue la mano así! ¡Ya! 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 Que espero que les vaya muy bien y que manden muchos, muchos goles! ¡Y que espero que sí vaya a verlos! ¡Vamos con Diana! ¡Ay, maestra! ¡Divina! Diana, ¿qué piensas de la copa? ¡Divina! Pues no sé, que les va a ir muy bien y que van a ganar. Esta vez sí, no merecen. Están en buen equipo, ¿no? ¡Ay! ¡Se me está cajando esto! ¡Divina! 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 ¿Por qué? ¡Divina! 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 No sé, la me sirvió a la copa o a lo mejor no. Y si me voy a la copa, la voy a hacer. ¡Ya! ¡Kip! 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 ¡Hurra! ¡Kip! ¡Kip! ¡BURRA! 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 ¡Pero todos! ¡No uno de todos! ¡Betty! ¡Betty! ¿Qué piensas de la Copa Luis, tonto? ¡Betty! ¡No sé! ¡Ay! Oye y si tú eres el tonto yo te estaba grabando así! ¡Sí! ¡Betty! ¿Qué estabas grabando? ¡No! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Betty! 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 Ahí te va a salir Tadeo, los boxes de Tadeo. ¿Los qué? Los boxes de Tadeo. Es que se bajó el pantalón cuando ya estaba grabando. ¡Betty! 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 Hola yo soy la que estoy grabando. ¡Betty! 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 ¿Este es para acercar? Sí. Ok. ¡Betty! ¡Betty! No llores, amigui. No te va a pasar nada. No te vas a morir por esto. ¡Betty! 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 Por el ricos de los ricos de uno, no es cierto. ¡Betty! 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 Que les ven muy bien. Felicidades porque van a ir a la actividad. ¿Qué piensas de la copa? La copa, la copa. La FAPTD las apoya. Facultad de Procípica de Table Dance. La Procípica número uno. Ok, mañana se los traigo. Tete, no se te vaya a olvidar para hacer un dríptico mañana. No, pedorra. Lo tengo al revés. Estufi, ¿qué tienes? ¿Qué piensas de la copa? Y ahorita no. Nada. ¿No piensas? No, todo menos eso. Niño, ¿qué piensan de la copa? ¿Qué? ¿Qué piensan de la copa? Así como la... ¿Y por qué quiere salir en todo el video? ¿Quién es el famoso? No, espérate. La copa. ¿Ya nadie piensa nada de la copa? Creo que ya me mandaron a muy lejos. Ahorita que estemos allá, pues, entrevistamos a las mamás. ¿Ya aprieta aquí? ¿Ya aprieta aquí? ¿A tar��? ¿Ya es el mejor? ¿A tu debería sal?